¡Ya cállate de una vez! ¡Qué frío del carajo! En noches tan frías como ésta, y cuando estoy hambriendo, me acuerdo del Monte Calvo. ¿Cuál Monte Calvo? ¿Qué? ¿No lees los periódicos? No, pues, pues no se lees. ¿No sabes leer? ¡Innorante! ¿Y tú? Por razón el pueblo está tan jodido. ¿Y tú sí sabes leer? Sí. Pues a pesar de eso estás igual de jodido que yo. Pero al menos puedo leer porque estoy tan jodido. ¿Y cambia eso las cosas? Para mí sí. Soy soldado. Veterano de Corea. ¿Y? ¿Cómo que y? Yo he luchado por la patria. Pues, pues, pues... Yo he luchado por la comida. ¡Bien! ¿Qué más usado, wey? ¡Bien!